Muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Feliz día. Gracias, gracias. Feliz día. Gracias, gracias. Bueno, y saludos para todos los amigos, a todos los amigos carteros, como se le dice. Exactamente, exactamente. Sí, ¿cómo es la... hoy el... a ver, ¿cómo es la vida según el contexto hoy del cartero? ¿Es lo que le pasa a todos los trabajadores? ¿Es el mismo contexto? ¿Hay algunas mayores incertidumbres de alguna cosa? ¿Hay mejores beneficios, mayores beneficios por otras? Bueno, la verdad que es variable. En cuanto a su trabajo, en función también a la región que está, a la localidad que tiene, a los barrios que hacen, hay barrios muy peligrosos donde el distribuidor tiene que entrar sí o sí, muchas veces los servicios de emergencia no entran porque le llaman zona roja, en cambio el distribuidor tiene que entrar sí o sí, tiene que llevar la correspondencia, más allá de que se ataque, ¿no es cierto?, de que hoy a través de la factura electrónica, que nosotros hemos hecho la campaña y el tiempo no había razón, que la factura electrónica era pura y exclusivamente un beneficio para los bancos, las telefónicas y no un beneficio para la gente. Después las particularidades que tiene también en cada región, en cada provincia, hay lugares donde el trabajo se hace más llevadero, pero lo que sí podemos destacar es que tanto el cartero como el empleado de correo en sí, las últimas dos paritarias que hemos cerrado, las hemos cerrado con porcentajes muy buenos, inclusive la última que no fue por un año sino fue hasta diciembre, para en diciembre tenemos que cerrar el último trimestre para llegar a marzo, fue un porcentaje realmente muy bueno que como van los índices inflacionarios vamos a estar por encima de lo que marca la inflación. Sí, no muchos gremios pueden hablar de eso. Sí, nosotros por ahí muchas veces hemos evitado largar ciertos porcentajes porque están por ahí esas mezquindades de algún dirigente gremial del Servicio Público Nacional que va y nos denuncia, ¿cómo que otros tienen tal porcentaje? Pero para que te den una idea, hoy en septiembre cuando ya es el último impacto del aumento de estos nueve meses, un distribuidor ingresante va a estar en los 19.500, 20.000 pesos. A ver, no es una cifra astronómica, pero son salarios... ¿Cuántos son los sindicatos que pueden llegar a...? No, no son muchos. No son muchos los que hayan podido decir que una buena paritaria... De una buena paritaria, la verdad que todavía nos falta un trimestre que si bien ahora va a ser muy difícil negociar ese último trimestre en función de que el gobierno, la inflación va a la baja, no a la baja porque el resultado económico sea positivo, porque si no hay una recesión tremenda. No, pero el consumismo... Nadie consume, por eso no hay inflación, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos la certeza de que nos vamos a sentar y ese último trimestre vamos a poder recuperar un poco más para mejorar el salario de los trabajadores. Tremenda fiesta se viene este sábado. Ah, mirá vos. El malvichino. Nada más y nada menos. Bueno, sí. La verdad que... Aparte con el número, con el show de los auténticos decadentes, y bueno, muchísimos artistas que están para toda la familia de Fuesi. Sí, la verdad que es una fiesta que nosotros realizamos todos los años, años por medio a veces, la décima fiesta de telecomunicaciones que tratamos siempre de darle lo mejor al afiliado. Todos los afiliados del interior nosotros los traemos en colectivos. En esta oportunidad quiero agradecer a la gente de la Tecnológica que a 60 días tener que hacer la fiesta. Después de hace un año que le hemos pedido el predio, nos dijeron que no. También agradecer a la Intendente que no nos permite ser en la Estación Megrano. Gracias, Corral. Pero bueno, igual tenemos un estadio... El detector de ironía está por explotar. Igual tenemos el estadio... Los trabajadores de Correo no nos vamos a prohibir de hacer nuestra fiesta. Como se dice, le mandó una carta, digamos. Le mandó una carta a Corral y... Con números importantes, los auténticos decadentes, el grupo Cali, Coti, 20 motos de sorteo... Pero empieza el sábado a la mañana la fiesta. 20 televisores y 2 cero kilómetros. 2 cero kilómetros, así que la verdad que es una fiesta donde realmente... Bueno, vos has estado donde estuvo Alejandro Lerner. En varias oportunidades. La de Lerner, me parece, y lo conté hace algunos días. Fue tremendo, ¿viste? O sea, lo de Lerner, el show de Lerner fue imponente porque repasar todos los clásicos, digamos, de sus canciones era para la familia, pero sobre todo para las parejas, ¿viste? Había muchas parejas y la verdad que estaban muy buenos. Bueno, y los auténticos decadentes cumpliendo 30 años, nada más y nada menos. Sí, fue un número que tuvimos que esperar y lo cerramos recién en marzo porque ya tenían mucha programación porque cumplen justamente en este mes 30 años y, bueno, tenían actuaciones en distintos lugares, así que... Están en toda Latinoamérica. Inclusive, en Estados Unidos, vi una entrevista, el programa de Bebe Contra el Popping, ¿cómo se llama? La Viola. La Viola. La verdad que es tremendo, digamos, es el mejor momento, digamos, de la carrera que han tenido altibajos como todos los artistas y ellos lo explicaban. Dicen, no, en este momento tenemos capacidad agotada, digamos, de agenda. Vamos, te quiero preguntar de las cuestiones políticas y económicas. ¿Cómo pensás vos que va a ser a partir de ahora, sobre todo cuando se está hablando tanto de inminente paro nacional? Inminente. ¿Pensás que va a haber o es únicamente... Se está vociferando? Algunos porque lo quieren hacer y otros porque están pretendiendo que Macri cambie un poco el rumbo antes de diciembre. Marcarle, como se dice, marcarle un poco el terreno a Macri. Bueno, yo creo que en una oportunidad no hablamos que el movimiento obrero tenía que sí o sí unificarse. Tal vez no fue la unificación ideal porque hay muchas organizaciones gremiales importantes que no están y deberían estar. Aparte, cuando decimos unificación, significa que cada uno tiene que ceder parte de las pretensiones para que el conjunto, el universo, el movimiento obrero, pueda estar expresado de una u otra manera. Pero, digamos, hay una unificación. Lo único que espero es que... Por ahí cuando decimos nos juntamos, ¿nos juntamos para qué? Planifiquemos algo. ¿Cuáles van a ser los planteos principales? ¿Acuerdos de mínima? Acuerdos de mínima. Bueno, a ver, lo que tanto año viene pidiendo la CGT, que es la famosa confiscación del impuesto a la ganancia. Vamos a seguir sosteniéndolo o eso va a pasar a un segundo lado, a un segundo plano, cuando el gobierno le diga, bueno, va a haber tanto para las obras sociales. Entonces, en eso, porque eso va a ir también aparejado a la credibilidad que la gente va a tener de esta fuerza que pueda tener la CGT. Ya hubo una situación en la cual... O sea, hubo varias situaciones anteriores desde años de la CGT que se discutía impuesto a la ganancia y después venía un desembolso para obras sociales y eso quedaba de lado. Y no lo digo yo porque no tenemos obras sociales, porque nosotros, todo el problema no tiene obra social, pero lo decimos porque es un reclamo latente que todavía golpea a la gente y cada vez golpea más. El impuesto a las ganancias es una confiscación y que creo que, aparte, fue una promesa de campaña del presidente Macri de solucionar eso. Y que en muchos trabajos, aparte, el lado B, digamos, del impuesto a las ganancias, tiene incidencia directa en varias carreras laborales. Es decir, hay gente que prefiere tener menos responsabilidad porque está mal pago de esa forma y la carrera laboral de distintos oficios, de distintas profesiones, le está quedando trunca. Exactamente, porque en vez de pasar a otra categoría ya tiene que pagar este impuesto a las ganancias, lo cual su salario es menor a la categoría que tenían. Pasa con las horas estas, pasa con los aumentos mismos, ¿no? Así que yo creo que es una tarea pendiente, pero sobre todo que el presidente empiece a presentar un plan de gobierno que sea equitativo y que las cargas sean parejas, porque donde vemos que todavía siguen sectores libremente de gravámenes, la carga siempre impositiva recae sobre los asalariados, sobre los trabajadores, que es como ir a pescar en una pecera. Así que me parece que todavía este gobierno no ha dado la señal, más allá de que la tarifa podemos discutirla, yo creo que se han equivocado en el modo de implementación, nadie puede discutir que en Buenos Aires hay que terminar de subsidiar las tarifas, pero eso se tiene que hacer en forma gradual en los sectores donde más pueden pagarlo. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿por qué las provincias, que en general todas estaban pagando, tanto sea de gas como de luz, o lo que fuese, tarifas prácticamente reales, ¿por qué también aumentaron? Si el tema era específicamente de Buenos Aires. Lo de la EPE también, o sea, lo de la EPE... Es abismal. Es mucho, es mucho. Es abismal. Es mucho. Pensás, te repito esto porque me parece importante, ¿pensás que puede haber un paro nacional antes de fin de año? Yo creo que si el gobierno sigue con esa postura de que se quieren mostrar al diálogo, pero ese diálogo realmente no se transforma en por lo menos decir comencemos a trabajar sobre temas importantes, yo creo que sí, que no va a quedar otra alternativa porque el movimiento obrero cuando hace los reclamos y no tiene ningún tipo de respuesta, no le queda otra alternativa que expresarse y expresarse a través de una medida de fuerza. Así que entiendo que si el gobierno se mantiene con esta postura intransigente, de que sí, convoco al diálogo, pero un diálogo de sordo, un diálogo donde te escucho pero no tomo ninguna medida, esto no sirve de nada. Macri fue patrón directo después, sí, en algún momento, por lo menos el grupo Macri. Lo que son las cosas de la vida. ¿Qué experiencia hay de eso? Para el que no lo recuerda, Macri fue dueño de Correo Argentino en algún momento. Claro, ya cuando Menem concesionó en el 97 hasta el 2003, que fue en el 2003 una medida inequívoca del expresidente Kirchner de dar caída por la concesión, pero misteriosamente fuimos la única empresa que fue la primera que cayó la concesión pero que nunca se estatizó. Todavía seguimos con un viejo decreto. ¿Y en qué instancia se encuentra hoy Correo Argentino? Seguimos con un decreto que se va renovando semestralmente, que en cualquier momento ese decreto un presidente o alguien se levanta y dice vamos a estatizar o a concesionar. Por ejemplo, el antiguo dueño de Correo Argentino. Exactamente. Así que la verdad que para nosotros no es ninguna gracia. Nosotros, nuestra actividad lamentablemente hemos perdido 12 años de esta famosa década ganada que han tenido algunos nosotros, para nosotros fue perdida. 12 años donde no se han hecho inversiones, donde no se ha ayornado los servicios como se están haciendo en todos los lugares del mundo. ¿Cuál es el futuro de la parte que es de logística? y que en todos los otros lugares de Correo del Mundo se la vienen desarrollando y nosotros acá durante 12 años a pesar de que el gremio le presentó propuestas miraron para otro lado. Hoy tenemos un presidente de directorio que nos dio un mensaje alentador. No hemos tenido bajas todavía en la empresa lo cual a nosotros hoy es una tranquilidad porque en muchos lugares donde el trabajador lo primero quiere estar seguro tener un trabajo seguro segundo un salario y después ya vienen las otras cosas que tiene que uno ver la salud y el lugar de trabajo pero por lo menos tener la tranquilidad cuando se sabía que había ganado Macri que el papá manejó el grupo SOMMA y que fue un vaciamiento realmente de la empresa tremendo obviamente que había una preocupación no de los trabajadores sino de todos nosotros. CGT ¿qué va a pasar? ¿cómo se empieza a ramificar la CGT en las distintas regionales? en la regional Santa Fe por ejemplo y en toda la bota y tendrá que la CGT más allá de la normalización y la unificación que se hizo a nivel nacional también obviamente que eso tiene que decantar y llegar a todas las provincias y Santa Fe no es ajena a ello máximo donde hoy la verdad que ya no sé cuántos CGT tenemos aquí en Santa Fe pero bueno la verdad que hablar de lo que prácticamente no existe no tiene sentido lo que hay que poner el esfuerzo hoy la CGT de Santa Fe yo no la veo inserta como por ejemplo cuando estábamos con Jorge Molina y 84 organizaciones gremiales durante 10 años unificada todos participaban yo no la veo inserta en la sociedad más allá que por ahí va acoplada alguna marcha que hace la CTA o lo que fuese que no voy a desmerecer la CTA pero nosotros tenemos nuestra identidad propia nuestro pensamiento propio nuestra organización propia entonces no la veo inserta en la sociedad en temas importantes pero no solamente largando un comunicado sino participando activamente como lo hacíamos nosotros a través de la política a través de los sectores no es cierto de las entidades empresarias como cuando hemos tenido crisis internacionales o nacionales hemos trabajado en forma conjunta con los gobiernos para tratar sobre todo salvaguardar los puestos de trabajo yo no he visto lamentablemente una CGT activa donde me he visto que cada vez se ha desgranado y por lo que uno está conversando con los compañeros no hay una un entusiasmo como para que continúe entonces lo que creo que acá también tendrá que venir la unificación donde quien la conduzca tendrá que tener el apoyo mayoritario de todas las organizaciones gremiales ¿cómo ves la gestión de Lifshitz? y sobre todo después me parece que con el tema central que ha pasado parece que no ocurrió nada porque el viernes pasado Lifshitz denunciando una especie de plan de desestabilización y el lunes anunciando el acuerdo o el martes el martes anunciando el acuerdo y diciendo que él no había dicho eso bueno y mañana será la primera reunión entre Mulrich y Lifshitz y el próximo viernes aquí en Santa Fe pero tenés para hablar de los servicios públicos tenés para hablar también de las obras públicas ¿qué pensás de la gestión Lifshitz? yo está bien que bueno lleva un año obviamente me quedo con la gestión de Bonfatti si tengo que comparar a dos gestiones o de Biner para mí lo de Lifshitz es un gran signo interrogante no lo escucho o tal vez a lo mejor no lo sigue mucho pero también me parece que hay un pase de factura del gobierno nacional de expresiones que se han hecho preelectorales que hoy más allá de que se quiera erradicar esa forma de hacer política que tenía el kirchnerismo que si estás conmigo te doy si no estás conmigo no yo creo que al haber expresado públicamente que estaba en todo su derecho el ex gobernador o el socialismo cuáles eran las aspiraciones o su predilección para el balotaje yo creo que hoy en ciertos aspectos se le pasa factura Santa Fe ya hace años que viene siendo discriminada más allá de las políticas que tiene que hacer acá el gobernador y que se tiene que encargar y de la seguridad que todavía no la ha encontrado a mi entender no la ha encontrado todavía a la vuelta yo creo que todavía se sigue con parche no se sigue con un problema integral no se soluciona trayendo gendarmería ni poniendo más policías ni se tienen que poner los que hagan falta pero creo que hay otros tipos de políticas sociales que se tienen que hacer y que lamentablemente todavía no no se hacen o porque no hay recursos o porque no llegan justamente los recursos que la nación todavía le debe a Santa Fe antes de ir a la pregunta de la gestión corral vamos a la encuesta que hiciste porque me parece interesante sobre el tema de las multas exacto bueno salimos a la calle como venimos saliendo habitualmente y a los santafesinos les preguntamos si está bien que las multas por cualquier tema tránsito ruidos molestos lo que sea por cualquier tema que el Estado tenga la injerencia de multar lo haga con multas fuertes fuertes económicamente digamos que sean onerosas está bien que las multas sean caras esto respondían los santafesinos Oscar ¿está bien que el Estado cobre multas caras a lo que tenga que cobrar multas? yo creo que no queda más remedio porque somos una sociedad que funcionamos en base al castigo lo que pasa es que hay veces que hay multas que son demasiado onerosas en algunos casos algunas son demasiado onerosas pero ¿le ha tocado en algún momento pagar una multa de noerosas? sí ¿estuvo bien multado? desde ya lo que pasa hay otra no lo que pasa es que a veces las multas en algunos casos tienen orígenes dudosos ese es el otro tema habría que aceitar esa instancia esa ni dudarlo porque hay multas que tienen orígenes dudosos y las multas más allá de las de las cámaras de fotos o los videos en muchos casos las generan personas y esas personas se pueden equivocar mira que las cobre cuando sea justo está bien pero me parece que es un abuso cuando hacen multas no le hacen multas a los carros y a todas esas cosas y viendo el estado de las calles que son un desastre se te rompen los amortiguadores todo ¿cuiste objeto de alguna multa en los últimos meses que crees que estuvo mal puesta o bien puesta? no, no, no la verdad que no a ver si se comete una inflexión está bien la multa pero hay casos que son injustos como el señor ese que hace un par de meses que había hecho la calle con su máquina no sé qué y lo multaron a ver que se pongan las pilas así como hacen multas que arreglen porque no se puede decir ¿está bien que el estado cobre multas caras cuando tenga que cobrarlas? en ocasiones sí, en ocasiones no me parece que la primera multa debería ser educativa si bien uno cuando saca el carnet sabe todo lo que tiene que saber lo cierto es que en la calle uno por ahí se distrae o lo que sea y hay muchos ejemplos de que cuando vos la prevención la educación digamos pero aplicada en el caso concreto da más resultado que todo lo que tenga que ver con los cursos que te dan y todo lo demás que no está mal pero lo que digo es que por lo menos en la primera instancia debería ser educativa y de última con una sanción social digamos no monetaria porque la sanción monetaria el que la puede pagar lo hace de nuevo y el que no la puede pagar no la paga y la cuestión esta de que se aprende cuando duele el bolsillo ¿crees que es válido? es válido sí en el mundo se aplica así pero también se aplica en otras políticas digamos los ejemplos de los países escandinavos van en ese sentido el ejemplo es Suecia digamos donde hay un conjunto de todo un sistema educativo no solo formal sino también no formal al servicio de estas cuestiones porque el tránsito genera más víctimas que cualquier otro flagelo digamos entonces me parece que está bien porque si no vos lo volvés a repetir vamos a ser sinceros en esto está claro pero lo otro también hay que hacerlo quien puede lo más puede lo menos dice el dicho Marta ¿está bien que el Estado cobre multas caras cuando deba multar? cuando deba multar me parece que no solamente que tiene que cobrar caras las multas sino que darle otro tipo de penalidad con plata a veces no se arregla porque hay chicos que salen a la calle a hacer cualquiera y son de padres que tienen dinero y hacen cualquiera en cambio si les hacen otro tipo de penalidad no de plata entonces eso sería más efectivo como siempre decimos si no nos cansamos de decirlo esto no tiene ningún rigor científico simplemente le damos la posibilidad a algunos santafesinos que se cruzan ante nuestra cámara y nuestro micrófono de opinar de acuerdo al día del tema que estamos abordando lo cierto es que se ha hablado mucho de las multas de corral si tienen un tinte de cambiar conductas o únicamente de un tinte recaudatorio ¿qué piensas de la gestión corral? la verdad que corral o macri ya me inspiro con la ironía el palo no, no, no porque como hace cinco o seis años que veo más parecido Santa Fe la veo más parecida a Capital Federal a ver en los colores o en algunos eslogan que la gestión en sí la verdad que la gestión de lo que se prometió poco se está cumpliendo todavía tenemos una Santa Fe totalmente diferenciada y cada vez más marginada en ciertos sectores partiendo más de que el gas únicamente está en los sectores naturales está en los sectores más pudientes dentro de los bulevares se ha avanzado algo en el tema agua corriente en el famoso tema de por ejemplo las bicisendas si unas bicisendas pintadas perfectas pero al lado tenemos unos pozos así que el conductor tiene que desviar ese pozo y va a chocar o sea pero por todos lados la verdad que la ciudad es triste verla es triste la verdad que si vemos camionetas amarillas de la municipalidad dando vueltas por todos lados que no sé cuál es el significado que tienen pero escuchando un poco los reportajes de la gente en cuanto a las multas me parece que lo más concreto es saber qué sistema hay de prevención de prevenir de enseñar a la gente obviamente cuando hay alguien que reincide tiene que venir algún tipo de penalidad porque está claro que no es cierto que no se quiere venir a las normas pero no vemos hay lugares donde inclusive hay cámaras que no están señalizadas que no le están diciendo a la gente bien o explicándole a qué velocidad tiene que ir así que en cierto aspecto uno lo ve con un afán plenamente recaudatorio saliendo del tema del sector vial las multas o los despropósitos que se quieren aplicar por ahí por tener uno o poner un cartel cuando a otras entidades lo colocan y no pasa absolutamente nada entonces la verdad que todavía sigo viendo una Santa Fe donde está gobernada por ciertos sectores que responden únicamente a los intereses propios siempre te consta que hemos peleado por que Santa Fe tenga su puerto lamentablemente hoy no sabemos absolutamente nada de lo que pasa con el puerto y cada vez no solamente tenemos que recibir el lobby del sur de la provincia sino también la gente que tanto este gobierno municipal como el anterior puso al frente del puerto la verdad que flaco favor nos hizo a todos los santafesinos si, si no solamente por una gestión bastante deficitaria sino que dudosa dudosa minimamente dudosa por ser benévolo muchas gracias Alberto como siempre vamos a estar el sábado que viene el sábado que viene vamos a estar en la gran fiesta de toda la familia de Fuecite de Fuecite ¡Gracias!